¿Pero si sabe por donde es? ¿Pero si la terminal más o menos sea del seguro para donde es? ¿Dónde está el seguro? Sí, yo sé dónde es el seguro, pero no sé para dónde agarrar el seguro. ¿Pero por el lado del seguro o por qué lado del seguro? Los olivos por el lado del seguro. ¡Suscríbete al canal!